Te digo tantas cosas cuando intento asegurar La lágrima que hiciste en caer Entro en mi auto, abro el vidrio y Te llamo otra vez Me gustaría olvidarte Pero no sé Llego a casa y me tropiezo con tu foto Una ducha y un buen vino pa' calmar Imagino que pronto estaré con otro Como un tonto me intento engañar Solo como un tonto me intento engañar Si tú con solo hacer así Yo vuelvo Si tú con solo hacer así Yo vuelvo Yo vuelvo Es que te amo y te digo en la cara Sin ti no respiro ya no siento nada Tu sonreír me desmoron entero Hasta un simple chasquido de dedos Tal vez tú me hayas dejado marchar Por el gusto de verme regresar Te diré más para continuar Juntando fuerza para respirar Yo vuelvo Con tu sonreír Yo vuelvo Con tu hacer así Yo vuelvo Llego a casa y me tropiezo con tu foto Una ducha y me tropiezo con tu foto Una ducha y un buen vino pa' calmar Imagino que pronto estaré con otro Como un tonto me intento engañar Solo como un tonto me intento engañar Si tú con solo hacer así Yo vuelvo Si tú con solo hacer así Yo vuelvo Yo vuelvo Hoy es que te amo y te digo en la cara Sin ti no respiro ya no siento nada Tu sonreír me desmoron entero Hasta un simple chasquido de dedos Tal vez tú me hayas dejado marchar Por el gusto de verme regresar Te diré más para continuar Juntando fuerza para respirar Que yo vuelvo Sonreír Que yo vuelvo A ser así Vuelvo Yo 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 vuelvo Te diré más